Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí con un nuevo video y es que recientemente se acaban de filtrar tres imágenes que nos muestran el adelanto del capítulo que se va a estrenar mañana, el número 92 de Dragon Ball Super o dicho de otra manera, el que es titulado Emergencia, no todos los 10 guerreros están reunidos y bueno, aquí te tengo las imágenes ya listas para que tú las puedas ver y las puedas apreciar pues es el capítulo donde Majin Buu se queda completamente dormido de acuerdo, la primera imagen filtrada es esta, donde vemos a Buu evidentemente dormido Goku y Mr. Satan juntos, preocupados recordemos que en el capítulo donde Buu se hacía flaco y aparece él dice que está teniendo mucho sueño y Mr. Satan le dice que van a ir a descansar pues bien, aquí ya vemos que Majin Buu ha recuperado su forma gorda como Akita habíamos estado dicho todo el tiempo, que esa forma no la iba a mantener siempre sino que sencillamente era un estado temporal, luego iba a comer más y posteriormente iba a recuperar la figura clásica que es el de su diseño final por parte de Akira Toriyama pues sí, vemos a Goku muy preocupado, en el capítulo anterior lo vimos saliendo rápidamente para ir a encontrarse a Majin Buu y tratar de hacer algo, pero no lo logra y aquí vemos que se toca la cabeza porque Buu no va a despertar hasta dentro de tres meses dos meses, con exactitud la siguiente es la más interesante que es Bills amenazando a Krillin y a Goku posiblemente Krillin aquí nos explique que él no quiere participar ya junto con número 18, tal como nos han estado explicando en el adelanto del capítulo pasado y Bills termina amenazando a Krillin por lo visto porque vemos a Bills cargando una de sus esferas de energía esas que parecen átomos, pues bueno, aquí la vemos cargando amenazando al pequeño amigo de Son Goku esto posteriormente al regreso de Goku de ver a Majin Buu porque en el último capítulo lo vimos salir, el último pedazo del episodio fue cuando Goku se iba a ver a Majin Buu por tanto, si está aquí otra vez en la casa de Bulma es porque ya ha regresado y está amenazando a Krillin con su poder la última imagen es la que nos va a guiar al reclutamiento del emperador del frío Freezer y sí, es Goku sugiriendo una idea ir por Freezer, algo que ya habíamos visto en la sinopsis y bueno chicos, pues básicamente esas son todas las imágenes que se acaban de filtrar ya lo saben, aquí están para que ustedes las puedan ver, saquen sus conclusiones quiero leer también sus ideas qué piensan que pueden ser las imágenes que se acaban de filtrar diganme ustedes sus ideas y demás y bueno, nada de haber más videos como estos yo se los estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Tokito Bashi de Hit no se olviden también de suscribirse al canal darle un pulgar arriba porque eso me apoya muchísimo para traerte las noticias siempre bien rápido y pues nada más ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!